Todo esto habría sido imposible sin una persona que está hoy, ahora en este pase, con nosotros y que me gustaría entregarle este ramo porque nosotros lo hacemos por los perros y lo hacemos gracias a ella, que está aquí, que es Redención Blanco, que es la que creo hace muchos años. Muchísimas gracias a ella, a todos vosotros por haber venido. Este ramo para ti, Redención. Gracias.